Todo está dispuesto para que Alianza Petrolera reciba el Deportivo Cali este viernes 19 de agosto en el estadio Daniel Villa Zapata. El encuentro es válido por la fecha 8 de la liga y se disputará a partir de las 7.30 de la noche. Ya hemos analizado a un Deportivo Cali que si bien es cierto no lo han acompañado los resultados, es un equipo de mucho peligro, un equipo que tiene jugadores importantes y que juega bien al fútbol. La premisa nuestra es mantener nuestro ritmo, mantener nuestro estilo de juego y ser eficaces. Es un partido donde tiene que ser muy eficaz, donde se debe manejar una intensidad idónea aquí de local y esperemos con el favor de Dios estar a la altura de este compromiso. Los abrinegros saldrán a ganar en casa, esto con el fin de sumar dos victorias consecutivas y de esta forma obtener los puntos que los lleve a estar en la parte alta de la tabla. Es bueno para nosotros que cada uno de estos muchachos comience a enchufarse en lo que necesita el equipo, en que nos ayuden a conseguir los resultados. Tener ya un delantero que esté engomado con el gol, es un jugador que no solo hay que valorarle lo del gol, sino lo que aportó en el funcionamiento del equipo, eso fue importante. Lo mismo en el caso de Moreno, creo que nos dio una alternativa importante en esa posición desde lo defensivo y la fase ofensiva. Entonces queremos que sigan creciendo y que así estén todos, que el día que los necesitemos nos den la mano de esta manera y nos ayuden a conseguir los puntos necesarios para la clasificación. Tantos jugadores como cuerpo técnico saldrán con la gran motivación del resultado positivo conseguido en Tulva y la satisfacción de jugar de buena manera teniendo una excelente generación de jugadas y aprovechamiento de los espacios conseguidos por el rival. Bien, bien, yo veo un grupo que está bien motivado, que tiene el objetivo claro, así que nos veo a todos muy bien, con ganas de sacar un resultado acá en casa, que es por ahí una cuota pendiente que tenemos, hacernos fuerte acá, que yo creo que de esa manera vamos a lograr el objetivo. Por ahí de pronto puedo aportarle en ataque y en defensa al equipo, entonces la idea es potenciar eso y tratar de consolidarlo. La parte de los volantes es dar la seguridad al equipo, dar la seguridad en la salida, darle una salida limpia al equipo, alimentar a nuestros volantes ofensivos, que ellos constantemente puedan recibir a la espalda de los volantes de ellos y en cuanto a la parte defensiva, generar esa seguridad, esa solidez que ha venido consiguiendo el grupo. Alianza Petrolera es séptima con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas. En cuanto a diferencia de Goldman, tiene una diferencia de más uno, tras anotar 10 y recibir 9. Gracias. 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 Gracias.